tardanza y solamente confirmen por favor si me escucho bien si se ve bien y ahorita comenzamos qué tal qué tal ya estamos aquí comenzando estamos transmitiendo completamente en vivo desde ciudad de Zahualcote ya saben estamos aquí en las catacumbas cada vez más más enterrados más olvidados pero pues aquí aquí vamos a continuar hasta que el cuerpo aguante eso sí en verdad que este pues vamos a seguir aquí compartiendo cuestiones de carpintería no importa no importa lo que nos esté sucediendo y pues amigos ya estamos iniciando muchas gracias vamos a esperar solamente a ver quién se quién se conecta y pues que nos confirmen si se escucha bien o se está escuchando mal gracias a las personas que están conectando ya este tuvimos ahí un pequeño o este una una este un retraso pero ya ya este estamos comenzando pues amigos vamos a seguir hablando hoy de este se escucha perfecto dice Joshua o a no Joshua Joshua Jesús Esquivel oh perfecto saludos al buen Jesús Esquivel lo nos acabamos de conocer y un abrazo desde acá desde Nesa hasta allá hasta Puebla al buen Jesús Esquivel saludote gracias que bueno este que ya este se escucha bien todo parece que estamos comenzando vamos a comenzar perfectamente y pues amigos hoy eh vamos a seguir hablando acerca acerca de lo que es este la carpintería en general eh ya ven que se ha este pues se ha hablado mucho no acerca del tema en estas últimas semanas pero pues cada quien cada quien tiene cada quien tiene su su opinión no o o cada quien ve la carpintería desde su propio enfoque no muchos eh muchos eh tal vez se se ponen tercos se ponen necios y a fuerzas piensan que trabajando con la técnica que ellos aprendieron todos deben de ser así no y eso es una equivocación eh ya le hemos estado hablando muchas veces es cosa muchas veces hasta de egocentrismo no eh en verdad que yo yo soy de los que consideran que que la carpintería eh pues no hay un un termómetro por decir así una palabra no no hay una medición para decir tú ya estás no sé dentro dentro del principal no cada quien amigos cada quien puede puede desarrollar la carpintería no cada quien puede desarrollar a su capacidad a su a su intelecto y y en verdad que que desgraciadamente no todos los todos no no todos los talleres trabajan de la misma misma forma eh no todos los carpinteros tienen las mismas técnicas y pues este cada quien cada quien como siempre lo he dicho no eh cada quien va armándose eh como le va yendo en la feria cada quien se va este cada quien va va agarrando no su propio estilo su propio estilo este eh en los diferentes talleres y llegas 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 a un taller a mí me pasó eh un taller que solamente trabajaban de una forma muy obsoleta ustedes ya lo ya lo saben a los que a los que me siguen desde desde comenzamos el canal eh yo trabajé en un taller muy obsoleto en donde este ahí el maestro pues también este era medio marro no para este para comprar herramienta entonces teníamos que muchas veces teníamos que improvisar tenemos que improvisar este la forma en la que teníamos que trabajar hacer alguna cosa es por eso que yo en verdad créanme que que si que si no no tengo alguna herramienta en ese momento tenemos que improvisar de la forma que sea para tener que sacar avante el trabajo eso a mí no se me complica a mí no se me este no no tenía no sé antes eh que no se tenía un inglete que no se tenían este atornilladores que no se tenía una sierra a mí no se me complicaba este el asunto no de 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 tener que casarme no con una herramienta o que si no tengo esa herramienta no puedo trabajar no a mí no se me complicaba nada de eso no por qué porque este les digo yo vengo de un taller obsoleto en el que este tenemos que improvisar muchas veces este cómo teníamos que trabajar teníamos que improvisar cómo teníamos que armar una puerta muchas veces este el el motor se descomponía de la sierra era una sierra motor eh y y el y la sierra era de un caballo imagínense no de un caballo ya que el maestro pues trabajaba muchas este muchas puertas a muchas puertas de tableros entonces este el el la sierra se llevaba una friega entonces eh casi por lo regular eh dos tres veces a este cada dos meses se descomponía una vez por mes se descomponía el este el motor se quemaba tenía que andarlo cambiando y muchas veces teníamos que hacer la caja y espiga eh no sé con una broca de manita eh no teníamos brocas de router solamente estaban las este las precisas no lo que estoy hablando de unos cordoncitos eh no sé una media caña un pechito de paloma eh así están pero ya un juego un juego así como tal no no sé tengo unas doscientas trescientas brocas no de de diferentes tipos de 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 figuras no 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 o sea yo he visto aquí en este con mis amigos colegas de aquí de del rubro de youtube me ha tocado ver no cómo este cómo sacan sus estuches no así como ese estuche lleno de diferentes tipos de brocas no navajas este presas no para para trompo y y arman grandes grandes este molduras no yo fíjense que yo sin sin tanto sin tanto este gastar yo llegaba a hacer grandes trabajos grandes este molduras por ejemplo aquí en aquí a los que ya conocen el taller de este lado donde está supuestamente el cuarto de barniz acá este yo tengo una una vitrina que se quedó que se quedó ya este el cliente ya no me ya no me dio este dinero para trabajar entonces en este mueble utilicé yo una este más tres brocas fue una una de de medio punto una de este una media caña que le llaman y solamente un cordoncito y una de rebajo y logré hacer esa moldura que está ahí una una cornisa de más o menos son como de como de dos centímetros de ancha y la la logré sacar en curva en curva entonces te digo este entonces no es necesario que que tengas grandes herramientas obviamente te vas a facilitar más el trabajo sí pero muchas veces hay que ser realistas no alcanzamos no a tener este el presupuesto para comprar lo que quisiéramos yo quisiera seguir comprando porque yo sé a mí me gustan a mí me gusta mucho la herramienta pero de eso a comprar este herramienta cara en verdad que que por ahí decía no en unas pláticas que hemos tenido aquí en el taller no con que jale con que sirva con que funciona con que nos saque de la bronca esa herramienta es la adecuada créanme o sea no hay necesidad no hay necesidad de que tengas que comprar este grandes marcas de youtubers de renombre no famosos no 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 eso no este eso no funciona hay que aterrizar muchas veces en la realidad hay que atravesar aterrizar en la realidad y eso te va a quitar mucha presión no porque muchas veces ya cuando cuando estamos dentro de los vídeos de youtube queremos no queremos este no sé tal vez este porque nos influencia a alguien de del rubro no desde los este de los grandes y ya pensamos que ese es un buen taller un taller equipado no y es que la verdad que que no hay necesidad de tanto porque aquí bueno en mi en lo que yo hago no hay necesidad de tanta herramienta no entonces que lo principal para un carpintero que que tengas una sierra así una sierra buena por ejemplo si no tienes no sé para comprar un motor de no sé de caballo y medio por lo menos para que tengas una buena sierra potente de un caballo y medio no caballo y medio y ya con eso este la podemos armar o si es que no puedes o si no cuentas con con este con una sierra de este una sierra a motor como te digo a banda pues comprate una una sierra este una circular una sierra de mano de la marca que tú gustes en verdad que es de aquí estamos trabajando ahorita con una con una sierra pretul pretul perdón una una este trupper esta esta sierrita trupper dónde está el modelo quiero ver el modelo modelo porque yo sé que a ustedes les interesan mucho los modelos las marcas es este que es siete no más ya ni veo un modelo setenta y siete cuatrocientos cuarenta y tres este y que creo que que jala muy bien jala muy bien esa me la prestaron y la verdad es que este está nueva y pues me me gustó su funcionamiento no es abatería porque ya por ahí también ya pusieron mucho de moda las de las de batería y créanme que yo teniendo una de estas no es mía esta no es mía o sea lo confieso no es esa no es mía este a mí me gusta pues enseñar no lo que lo que es mío no porque tengo mucha herramienta que me la prestan o vienen luego colaboradores aquí a trabajar conmigo y traen su propia herramienta no entonces aquí me la dejan pero esto este pues te saca del problema no importa que sea cable no eso ya últimamente lo han puesto de moda los grandes youtubers no y pues créanme si tú puedes comprar si tú puedes comprar todo todo este a batería cómpralo en verdad cómpralo si tienes los medios cómpralo esa son buenas herramientas funcionales pero créanme aquí aquí también tengo un este un un este milwaukee una llave de impacto milwaukee también es de mi de mi cuate me la dejó o sea esta sí me gusta esta sí me gusta y pues algún día no vamos a hacer el esfuerzo por comprar este tipo de marca es buena vez si me gusta su 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 capacidad y su fuerza su manejo si pesa si pesa eso sí sí pesan pero este pues bueno si reduce reduce el tiempo de trabajo y lo que ustedes gusten pero no es necesario no es necesario si no se cuenta si no se cuenta con el este con el capital no te presiones no te presiones esto no indica que tú seas un buen carpintero que tengas herramientas este buenas no indica que seas un carpintero porque puedes tener no sé las grandes marcas y ni siquiera sabes cómo se utiliza no sabes ni qué es una escuadra no sabes ni qué es un este un un gramil no sabes ni qué es un este un escochebre un berbiquín por ahí es donde debemos de comenzar no la carpintería básica no por ahí salieron otra vez con su jalada estaba yo viendo por ahí un este un en vivo estaban ahí con su jalada no de que ya la carpintería vieja estaba ya a punto de morir no pues y que estaba siendo sustituida o sea jamás había escuchado algo algo tan tonto en verdad no que ya la la carpintería antigua o la o la carpintería de la vieja escuela estaba siendo sustituida por la carpintería moderna no eso en verdad que este me da me da risa porque todo parte no parte de la de la de la carpintería este de la vieja escuela no las técnicas de la vieja escuela esas técnicas jamás van a poder pasar de moda porque es la base no es la base es la base de la carpintería no sé moderna de la carpintería futura no sé de la carpintería del dos mil ochenta este va a ser siempre la base la carpintería la carpintería este de la vieja escuela o la carpintería antigua como ya la llaman que ya estaba está siendo obsoleta no 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 lo que lo que ya no se está trabajando mucho es la madera no hay que terminar no hay que equivocarse en los términos no porque este estamos como este equivocándonos estamos confundiendo los términos con los materiales no si la la madera está este se está haciendo a un lado por los costos pero eso no quiere decir que ya no haya carpinteros que trabajen madera yo conozco en muchos estados en donde no hay mucha carestía carestía y no hay mucha alza en el costo de los de los este de los de las de las maderas ellos siguen trabajando madera no sé en el ramo desde la carpintería en madera de árbol en los estados es más es más solicitado no ya aquí en la capital ya no te están pidiendo tanto este tanta madera clásica no porque vamos entendiendo que la modernidad va cambiando los este los gustos van cambiando entonces diseños también van cambiando pero la forma de armar ese tipo de muebles van agarrados de la mano de la vieja escuela o sea no no se puede yo siento que no hay carpintería este ni vieja ni antigua ni futurista todo va a ser carpintería pero obviamente vamos a ir cambiando algunos este algunos sistemas pero siempre la carpintería este antigua o la carpintería de la vieja escuela es la que va a ser la base de todas las demás carpinterías que se vienen yo entiendo perfectamente se entiende perfectamente que 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 hoy la chaviza este ya no ya no le gusta tanto en los colores caoba el cedro encino o llamé ya esos colores para la para la chaviza ya no les llama la atención me ha tocado a mí este los hijos como les he platicado no ya ya mis clientes ya están grandes ya este los hijos ya han han heredado esas casas o los papás les comenzaron a construir nuevos departamentos me ha tocado hoy hacer todo liso en colores este gris ahorita que se puso de moda un poco el gris ahorita que se viene de moda el este el rojo se viene de moda los colores primavera todo eso este va va este va cambiando pero ya es parte de los gustos pero las formas las este las formas de los ensambles muchas veces este siguen siendo los mismos obviamente ya hay hay aparatos hay herramientas que obviamente ya todo lo que nos costaba antes hacer tal vez muchas veces a mano o que tenemos que utilizar técnicas este muy muy difíciles para poder llegar a armar esos ensambles o ya con un simple router una simple fresa o con este con no sé con un mini flick o con cuestiones que van saliendo nuevas podemos llegar a armar ya este un buen de cosas no ya pero siempre siempre aunque sea carpintería moderna siempre va agarrada de la mano no sé ustedes que piensen este es un simple punto de vista de un ser mortal que vive en las catacumbas de youtube digo porque ya ya cada vez estoy más más hundido bueno aquí dice el buen jesús esquivel dice listos listos dice dejando mi like y esperando maestro javier saludos de puebla ya ya comenzamos bienvenido y un fuerte abrazo al buen jesús esquivel alejandro mejía dice alejandro mejía miguel desde puebla ya listos más ser gracias muchas este mucho gusto quedan por aquí un fuerte abrazo y un saludo a esta puebla teodoro catón dice ya son las nueve veinte si no estamos este me retrasé un poquito los trabajitos desesperando para dar comienzo ya comenzamos muchas gracias por estar aquí se escucha bien dice el buen este este chucho esquivel alejandro mejía miguel se escucha bien rogelio garcía un saludo maestro gracias bienvenido mi buen rogelio gracias por estar aquí carlos ramírez saludos y bendiciones maestro desde quito ecuador un saludote hasta ya hasta quito ecuador desde desde aquí desde méxico para ser más específicos estamos transmitiendo completamente en vivo desde ciudad nezahualcóyotl en el estado de méxico dice ramón y barra garcía muy buenas noches maestro carpintero blocs el buen javier cabrera dice el buen ramoncito que milagro mi buen ramoncito ya tenía mucho pero mucho tiempo que no te conectabas qué bueno que ya está regresando la banda que comenzó desde un principio gracias y en verdad también bienvenidos a todas las personas nuevas en el canal gracias ya que a este carmen el canal carpintero blocs sigue sigue creciendo diariamente y en verdad que gracias por el apoyo de todos ustedes muchas 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 gracias a todos dice carlos lópez gómez me están llamando no me no me llamen ahorita no me llamen ahorita que estoy en en vivo dice no me quedé carlos lópez gómez saludos máster acá presentes desde tuxtla gutiérrez chiapas un saludote hasta chiapas la bella chiapas carlos al buen carlos ay perdón es que estaba yo cenando y pues se me eso me hizo un poquito tarde se me hizo un poco tarde pero ya estamos aquí dice electric led steve muy buenas noches maestros saludos bienvenido al buen electric led steve un saludote y pues gracias por estar aquí en verdad apoyando cada ocho días aquí a carpintero blocs juan carlos dice sin lópez una pregunta algún consejo como nivelar un planchón de parota o de guanacatzele yo yo tengo este vamos a vamos a estar viendo estamos este en un curso ya vamos en la en la clase tercera gracias por el apoyo que le están dando a esta última clase en verdad que este se agradece se agradece el apoyo está está están despejando muy bien estas clases en verdad que créanme que esto se va se va haciendo con gusto con todo el cariño para todas las personas que desconocen acerca del tema porque yo sé que muchos de ustedes son ya son maestros y hasta luego lo que lo que me ven a hacer lo está haciendo mal no pero a lo mejor y si no para muchos a lo mejor este mi forma de trabajar no les gusta a otros y es como les digo no este pues cada quien no cada quien tiene sus estilos sus formas la cuestión es que sepamos llevar el mueble este hacia una entrega perfecta que el cliente quede satisfecho de la forma que sea no ya saben todos los caminos te llevan a roma no y este entonces ese es lo importante no que que la forma que tú utilices que no que nadie te diga que que si no si no sabes trabajar a corte 45 para trabajar esto es una gran mentira y es un gran error y yo también yo no te puedo este obligar a que trabajes a que trabajes a tope yo no te puedo obligar que que armes con lazos tú puedes hablar tú tú puedes armar y puedes trabajar de la forma que a ti te convenga que te guste no vamos como les decía yo otra vez no vamos a poner las variantes no vamos a poner las variantes cuál es la carpintería que me conviene a mí trabajar actualmente entonces este curso va va este va dirigido para todas las personas que vienen desde cero porque yo sé que hay muchas personas que entran a los vídeos de youtube entran buscando no sé este cómo hacer una repisa y ya jamás vuelven a este a darte like jamás te vuelven a ver no hay que atrapar al público para que para que se convierta en este en tu seguidor que esté aquí constantemente contigo que que este que apoye tus vídeos porque muchos muchos solamente como como es un contenido es un nicho en donde solamente hacemos hacemos este tutoriales la gente nada más entra ocasionalmente y se va y jamás vuelve a venir no entonces este este curso va dirigido para esas personas que que entren a ese a ese curso y que los atrapen no porque yo sé que pudiéramos ir muy rápido no ya están cortando están armando pero ahí hay detalles que en ningún vídeo te los enseñan ya solamente te presumen cómo quedó el mueble cómo armaron las puertas pero cómo te pero nunca te enseñan qué es lo que viene detrás de todo ese mueble no por ejemplo no hay ningún vídeo yo no he visto ningún vídeo en donde te expliquen donde te expliquen exactamente estamos de regreso es que me están llamando me están llamando por favor están ahí en mi casa no me estén llamando estoy este estoy transmitiendo no hagan que se entorpezca el este esta transmisión porque estamos con un internet muy lento pero la cuestión es que estemos transmitiendo correctamente y pues que se vea y que se escuche perfectamente porque estamos hablando de carpintería con maestros maestros especializados en la madera entonces les digo ya muchos muchos de los que se conectan este saben saben porque son maestros trabajan esto o han ido aprendiendo pero muchos de los que vienen a estos vídeos son este son son iniciados están pensando no sé comenzar a trabajar esto o agarrar esto como su forma de vida como un medio de subsistencia y pues para ellos para ellos va dirigido el contenido no por eso tal vez muchos muchos de los que ya son hasta evanistas ven mis vídeos y dicen no manches ese chavo que tiene no se vesa como enfermito no pero este esos vídeos van para esas personas que vienen de cero no vamos a vamos a ir lentamente vamos a ir detalle por detalle porque muchas 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 cosas que son bien importantes dentro de la carpintería que nadie las menciona entonces yo he pensado no es que ustedes también en lo correcto no yo creo que también este hay detalles que son muy importantes pero eso es desde mi propio enfoque no yo sé que ustedes tienen su su propia opinión ustedes son este son inteligentes y sabrán decidir cuál técnica es la correcta para todos ustedes no entonces yo solamente les muestro la forma de tal vez hacerlo más sencillo y en verdad llegar a un proyecto en verdad créanme que este ahora hasta ahorita todos mis proyectos todos los proyectos en verdad han salido bien han salido bien y ya últimamente este últimamente pues hemos tenido un poco de trabajo entonces este se me ha dificultado ponerle más atención a este curso no entonces este lo vamos analizando poco a poco para llevar al 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 que viene a los vídeos llevarlos de la mano de la mano poco a poco que se vaya este vaya viendo cuestiones por ejemplo comenzamos con la primera clase no de cómo estibar madera no quien te ha enseñado a acomodar madera no que todos y es triste créanme existe para mí llegar a los talleres tengo muchos amigos carpinteros es para mí es triste llegar a los talleres y ver que tienen su madera este apilada y parada no en un rincón toda pandeada no y créanme créanme que este me da tristeza como como tratan de la madera no entonces ahí fue donde se me despertó este o ahí fue donde nació la intención de comenzar este a enseñar más o menos como yo como yo estivo la madera no porque esto es algo muy importante es un principio de la carpintería no como debes de acomodar la madera no sea a lo mejor otros tienen ya otros puntos de vista yo esto lo vi en este en una en una casa de un tenebanista que él tenía él tenía su propio cuarto él tenía su propio cuarto desecado en donde tenía bien apiladita sus tablones de dos pulgadas de cedro madera fina la tenía apiladita con sus calcitas bien padrote no entonces este esa madera cuando él ya iba a utilizar un mueble imaginen no él hace su presupuesto le no sé le aventaban no sé ochenta mil pesos para comenzar un mueble en una casa él siempre trabajó en residencias allá en este en cuernabaca no en este en zonas perronas no entonces le le aventaban este x cantidad de presupuesto él iba a la madería escogía su madera se la traía y la apilaba y agarraba la que ya había apilado desde el principio no entonces él este él no trabajaba como nosotros bueno como yo no quiero este no 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 quiero englobar todo esto que él no trabajaba nunca con la madera reciente salida de la madería es lo que hacía que compraba su madera y la apilaba y la almacenaba y la metía al cuarto de secado entonces él iba agarrando la que ya tenía no sé un año dos años almacenada y créanme que siempre trabajo madera seca entonces yo de ahí tomé tomé esa técnica a mí no me la enseñó mi maestro porque les digo que mi maestro la verdad que era muy este muy obsoleto él él este lo hacía todo todo la ventón no sabía lijar eso yo ya lo fui descubriendo después y no es que hable mal de mi maestro sino que solamente estoy diciendo la verdad porque eso créanme créanme que este eso fue y es real no no sé últimamente cómo cómo trabaje por ahí el este el compadre salimos mal y pues ya no ni ni siquiera nos hablamos pero mejor mejor este ese tipo de personas deséchalas de tu vida porque no sirven alguien que no alguien que no te funciona en el taller mejor este se escucha mal pero si te va a estar deteniendo en tu crecimiento mejor deséchalo deséchalo ábrelo porque solamente te atrasa atrasa producción y mejor deséchalo 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 porque no no funciona aquí la cuestión es seguir avanzando seguir este seguir seguir este en el camino de la carpintería porque créanme esto es bien duro entonces regresando al tema desde el curso vamos a estar viendo una forma para el que me preguntaba que cómo se podía este enderezar la madera hay muchas técnicas no hay muchas técnicas se puede se puede hacer con el con el taladro para que con el taladro con el router perdón puede ser una base y y la puedes ir este agarrando como si como común como un carro deslizante ir poco a poco desvanecer desvaneciendo poco a poco hasta que parejes pero a mí también se me hace eso muy este muy tardado yo soy de la forma en que este no hay otra más que agarrar tu cepillo y darle a este a puro a puro brazo aprender una técnica desde salaviar la madera destorcer la madera también es una parte bien importante dentro de la carpintería que no muchos y son pocos crean bien que que he visto que lo hacen no por ejemplo alguien que que después se madera o que desalabía que es este maestro juancho nuestro juancho para mí uno de los mejores maestros dentro de youtube juancho por las técnicas que utiliza no a lo mejor no no son tan este tan sofisticadas pero al final de cuentas este así así se debería de trabajar así ya los los demás pues son este son youtubers nada más son youtubers no quien más este una técnica también que que el maestro yugli su creo que se se llama así el maestro yugli su también este visto que maestro de mucho de mucho cepillo el maestro este a también alguien que trabaja mucho con el cepillo es el buen carpintero este del desierto de los de los de los mejores este carpinteros que también he visto y obviamente no podemos dejar a un lado no al este al buen maestro lobón al maestro luis lobón que él a pesar de no sé desde ser de los youtubers más exitosos que pueden existir de aquí de habla hispana este o de o por lo menos de aquí desde este de ese continente de los más este de los más triunfadores o de los más importantes él también este a pesar de que no tiene herramienta tan sofisticada como los famosos youtubers este el saca antes los trabajos usa pues mucho este mucha herramienta manual y eso a mí me gusta a mí me gusta eh créeme o sea obviamente no con eso quiere decir que no se compren no este lo mejor si tienes un buen presupuesto no sé doscientos mil trescientos mil pesos en verdad de equipo a tu taller y no te lo vayas a gastar de pedo este con mujeres no no este ve y este y compra herramienta no invierte en herramienta porque eso es algo que te va a llevar este a triunfar en la vida porque ya en el día que faltes pues ya tu esposa ya tu esposa va a vender este o el sancho no el sancho es el que el que va a disfrutar de ese taller no o lo va a malbaratar porque puede pasar eso no además tú ya no vas a ver nada de eso no entonces pero mientras tú estés con vida mientras tú estés con vida pues disfruta porque a que a quien no le gusta no digan ustedes no a quien no le gusta el hecho de abrir una caja no eh y que que salga el olor no desde el plástico eh del plástico nuevo del estuche nuevo este y ves tu herramienta y la ves es completamente este bebecita sin sin las sin las este resinas pegadas como todos los carpinteros tienen su herramienta no este eh los que yo conozco no yo sé que ustedes son este muy limpios organizados este tienen sus vitrinas en donde cuelgan sus este sus herramientas bien perronas no 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 este compren en verdad compren compren este para que pues lleven lleven este entreguen buenos trabajos no pero esas no no son las únicas formas que se puede llegar a este a entregar un buen trabajo también hay hay técnicas manuales que este que 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 si tanto problema podemos sacar un este un trabajo adelante yo mis últimas puertas entabladas que he hecho yo he agarrado las brocas de manita para hacer caja eh para hacer las este los escoplos o las este o las espigas me ha tocado este hacerlas a cerrote eso sí tienes que tener una una buena este una buena técnica para usar el cerrote no se puede este venir de un día para otro y aprender a manejar un cerrote por eso en este curso vamos a estar viendo cómo cortar este o cómo usar las herramientas manuales que ya están olvidadas en el taller aquí conmigo vamos a este vamos a regresar un poquito este a la antigüedad y vamos a comenzar a aprender a usar el berbiquín les voy a enseñar a usar este un villame les voy a enseñar este a escuchar este a usar un escochevre este todo ese tipo de herramientas manuales que son infinidad infinidad nos vamos a aprender a usar para que tengan ustedes este desde el principio comiencen y también que vean que son son bases dentro de la carpintería importantes que que nunca debemos desechar porque como les digo como al principio la 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 carpintería la carpintería este antigua o la carpintería que está este o la vieja escuela esa carpintería nunca va a pasar de moda nunca va a pasar de moda aunque aunque este aunque venga no sé tú ya puedas no sé por medio de una computadora puedes armar un mueble este todo 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 tiene que que este viene 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 este agarrado de la vieja escuela o sea la vieja escuela nunca va a pasar de moda nunca va a pasar de moda créanme aunque aunque no sé venga un chino y vente una técnica bien perrona con este un no sé madera magnética que ya este que que se arme no solita y que solamente corte los bloques con el cnc este que va a cortar mercurio pendejadas así no que se me ocurren ahorita este y van a ser este con una aleación no de magnetismo más potente del mundo y los muebles y ya solamente vienen este recubiertos con una chapa de madera todo todo la forma que lo que lo vayan a armar viene agarramos de la vieja escuela la vieja escuela no se puede no se puede olvidar ni puede pasar de moda vamos a seguir saludando la banda que ya está aquí conectada ramón y barra maestro carpintero blogs le marco por videollamada y no contesta lo que pasa que ya no tengo facebook ya ves ya desde cuando no me este no me sigues que este que no sabes que no tengo facebook por ahí este búscame ahí en mi en mi grupo de carpintero blogs group por ahí este ahí manda un mensajito y por ahí podemos hablar pero no contesto porque ya no tengo este perdón perdón gracias gracias dax desde saludos maestro javier bienvenido mi buen drax que bueno que andas por aquí carpintero román presente mi jefe que huele que huele mi buen este carpintero román que milagraso que te conectas acá con carpintero blogs rafael pérez saludos de de si de su clan saludote hasta es anote si utlán perdón este rafael bienvenido gracias dice rubén rubén omar vázquez los dice saludos maestro javier saludote bienvenido rafael pérez como se fijan los balastros de madera al pasamanos de un barandal también hay muchas formas este hay hay este yo así se la manejo y se la planteo siempre al cliente y así es como te lo voy a explicar no yo yo te las manejo de dos formas la 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 bien hecha la bien hecha que así lo considero yo que es bien hecha solamente por decir una una palabra es decir bien hecha pero aunque sea la otra más sencilla también queda bien hecho y queda bien macizo la cuestión de un de un barandal es que quede macizo que quede seguro que no haya movimiento al este al agarrar lo que no quede guango a pero hay muchas formas de de hacerlo eso no entonces obviamente tú te vas a guiar a conforme lo hayas cobrado a conforme lo hayas cobrado porque este por ejemplo hay una forma en lo que yo pocas veces rara veces como que me lo han pedido así por ejemplo este yo cortaba la el ángulo yo primero ponía yo un este un reventón ponía yo mi primer arranque y el segundo arranque que va este este al principio y el que va en la en el descanso yo ponía yo pongo un reventón un reventón con un hilo o si se puede de una vez ya este fijar lo que es el el pasamanos que es más recomendable pero yo este al principio tienes que ir a tu casa es la forma bien hecha es la aplicación larga espero este resumirlo rápido para que no se vayan a aburrir este les digo que pongo el reventón y ya llevo yo mis balastros obviamente ya con su este con su zócalo instalado con su calo instalado y obviamente que va solamente presentado con un perno con un perno o ya en la en la más sencilla metes cuatro pijas negras de dos y media de modo que quede bien fijo y pones pegamento la otra es meter un este un perno un perno en el zócalo lo atornillas con este perdón lo fijas con pegamento y listo no todo tiene que quedar a escuadra con con las caras de los huesos del del balastro entonces ya ya teniendo esas piezas pones tu reventón o el barandal el pasamanos perdón y vas sacando vas vas midiendo cada uno de los este de los balastros y marcas 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 te los llevas a tu taller y aquí es donde viene lo interesante no muchos a mí me enseñó un un maestro que este afortunadamente pude trabajar algunos meses y trabajamos precisamente en un este en un barandal él este él casi casi tallaba no tallaba el este con hacer sus cortes hacer sus cortes ya angulados marcados este uno dos tres ya marcados él hacía los cortes con su cerrote y desbastaba con él con él este con el formón y ya dejaba una especie como de como de perno pero que iba exactamente este o era de la misma pieza del mismo este del mismo barandal esa es la forma más difícil pero que ese maestro pues cobraba muy bien no porque todo te lo dejaba exacto o sea tal vez no perfecto pero el siguiente nivel no de lo mejor no entonces este él él este lo lo hacía a mano luego ya tenía un este tenía una barra una barra de acero más o menos no sé como de unos dos centímetros en donde ya este ya ahí los los metía presión y ya le sacaba el perno exactamente redondito a la medida que era no y esto ya llegábamos allá con una broca de manita le hacía los este las perforaciones a los a los este al barandal ya obviamente colocado metía el perno y luego ya este ajustaba ya al al zócalo ya atornillado en la pared hay muchas formas yo también he atornillado y o he hecho o he armado barandales más sencillos no solamente corto y meto dos pijas no dos pijas aquí y dos pijas por los lados no y si ya queda muy guango le metemos otros dos por el otro lado ya solamente metemos clavacotes no para tapar el este el los los tornillos y también esa es una forma más rápida y créanme que también queda bien macizo no sé si ustedes lo hayan hecho así alguna vez pero hay muchas y muchas formas no de de hacerlo muchos meten este tornillo desde arriba no atravesando todo el este todo todo el barandal eso para mí se ve mal no aunque le pongas el 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 clavacote encima se ve mal no entonces este todo es aperno todo es aperno cuando les digo cuando cuando conoces varias técnicas pues ya aquí tú ya no te queda otra más que decirle al cliente mire tengo este precio tengo este precio y ya usted va a decidir no qué es lo que lo que quiere que hagamos pero si hay muchas muchas formas dice capítulo román saludos a todos los presentes desencargo su live banda es apoyando gracias capítulo pa muchas gracias este el buen román gracias gracias rafael pérez dice he visto en unos vídeos que le echan una especie de pasta en la parte de abajo donde lo atornillan al piso que es lo que le ponen que que crees que no este no sé que sea porque eso lo he visto yo también caí con los este con los con los carpinteros de vietnam los de oriente aplican ese tipo de pasta con este con la misma el polvito de lo que hacen pero no 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 sé que este que sea yo lo que más me acercado que es el pegamento de la serie yo lo alcanzaría yo este a ver por qué se puede mezclar no pero yo yo no lo recomiendo así yo es para mí es mejor con un buen perno y un buen pegamento no y ya saben ahora sí pegamento potente está patrocinando este este vídeo y está en vivo en no se me voy a olvidar por ahí la mención pegamento potente está patrocinando este vídeo y gracias en verdad porque youtube los tiene ahorita desmonetizados este como que quieren quitarme el canal pero bueno ya vamos a ver no se lo vamos a dejar el destino no este yo solamente voy a seguir compartiendo con gusto y en verdad créanme créanme para mí este por ahí me decían es que usted pierde su tiempo compartiendo no créanme para mí es un gusto porque ya este ya ya me acostumbré no ya sé que ya se viene el lunes y ya me están dando las ocho de la noche y sé que tengo que este cuando hay tiempo obviamente cuando hay tiempo se puede se puede este se puede entrar a estos en vivo se puede hacer se puede crear una charla y en verdad créanme que este esto también de hacer en vivos es muy difícil no o ya últimamente como que ya los en vivos como que ya están decayendo ya el este los este los usuarios ya saben más que el que está este que está transmitiendo se pone se pone cada día más difícil todo no pero bueno nos vamos a seguir compartiendo con la intención de que las personas nuevas se sigan conectando sigan viniendo al canal y en verdad que sigan aprendiendo pues lo poco no y yo compartiendo lo poco que sé porque créanme yo no lo sé todo yo no soy de los campeones que dicen no 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 a mí no me gusta ser así no en verdad si los hay de que los hay los hay pero es su rollo no yo la verdad este yo haciendo lo que hago me siento feliz me siento contento y créanme créanme que este para mí es un gustazo no que este ahorita estén entre 50 55 conectados ahí está bajando sube luego de repente baja hasta 40 luego ya sube 60 así es esto no yo sé que a muchas personas tal vez este les gusta más el desastre y vamos a ver ahora a quién le inventamos su mauser no 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 a mí no me agrada ese tipo de 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 contenido a mí me lo que me gusta es compartir este hablar de carpintería de principio a fin y créanme créanme que yo yo siento que este eso eso es bueno para el canal no créanme para mí este en estos momentos en mi situación que estoy estoy este buscando tengo que tengo que este tengo que entregar mi casa antes del este antes del sábado tengo que tener ahí donde vivo y no he encontrado no en donde este en donde vivir entonces también eso como que me tiene ahorita este pensando tal vez también ya este no sé en un mes o dos meses ya vamos a tener que que ya este desalojar aquí el taller entonces hay cosas que me que me tienen este no sé no no estoy ni aquí no estoy ni allá hay muchas cosas que me que me han venido sucediendo a este no sé desde un tiempo para acá créanme que no la he visto llegar me desmonetizaron el canal no sé en verdad que haya pasado hay cosas que este que aquí entre la banda pues las quiero compartir no hay situaciones que luego se ponen también difíciles en el taller no no contabas con esas esos este accidentes dentro del trabajo no entonces para para rematar este el día de el sábado si fue el sábado si fue el sábado este cruzando para los que son de por aquí desde el rumbo de mesa yo estoy entre la en mi taller está entre lo que es la cuarta avenida de la colonia estado está la avenida cuauhtémoc la avenida arriba palacio la avenida cuauhtémoc la principal que siempre tomo y luego cruzamos lo que es el el famoso bordo de sociaca y el sábado está muy transitado entonces me vengo vengo en la bicicleta voy a la casa este me habían dicho que había un departamento por ahí lo fui a ver cruzo cruzo el bordo y me aviento una camioneta no le le vengo a mi bicicleta arrastra la camioneta yo salgo volando salgo volando me lastimo mi mi hombro este me lo traigo yo sentido desde me caí jugando fútbol no me lo volteé se me volteó el el codo se me dobló hacia enfrente y me zafé este me las me me lesioné lo que es el el cómo se llama el huesito rotor o manguito rotor que se llama el de aquí del hombro me zafé el brazo el codo la muñeca entonces anduve una un año este sin poderlo mover y me me volví a lastimar la este la combi no me aventó la pinche combi me volví a lastimar todas mis este todas mis heridas mis mis lesiones no afortunadamente pude pude librarla porque este yo creo que si si el si el de la combi hubiera querido darme de lleno me da porque se cruza se rebasa está está el este está el alto no y yo tengo el el siga en la bicicleta este cruzo y este cuate les gana no como vio que nadie pasaba les gana se le se le sale por un lado a a otro carro ya cuando vi ya la tenía yo este casi casi enfrente entonces le le medio le metí un poquito y me dio en la en la llanta de atrás le pega al al diablito que trae mi bicicleta atrás y se mete la la este la bicicleta dentro entre su en su defensa de la combi de la seuroman y este y arrastra un poquito a mí este la bicicleta me la arrastra pero yo para eso ya había yo caído y girando no caía así de de este hombro pero fue en segundos me pega caigo y este salgo rodando veo cómo se lleva la bicicleta me levanto y ese cuate ya se había bajado de la de la combi y se había bajado subió de volada cuando vio que me paré y se arranca no entonces ya este me quedé así como que lesionado espantado este dije bueno pues qué está pasando no este últimamente pero digo que si hubiera querido él hubiera querido dejarme la ir con todo aunque suene así medio medio gacho yo ahí ahí sí me sí 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 me sí me embarra sí me aplasta pero este le digo no todavía 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 va a haber carpintero para para un buen rato no carpintero blogs para rato eso espero la verdad eso espero dice sí fue el burrito carpintero sí fue el burrito carpintero dice emilson suñiga dice hola buenas noches maestro desde honduras saludo al buen emilson suñiga bienvenido el saludote hasta ya hasta honduras jared méndez saludos de oaxaca saludos ahí el buen jared jared hasta oaxaca juan santoyo dice saludos a la familia santoyo chavarría un saludote a la familia santoyo chavarría desde aquí desde zahualcóyos estamos transmitiendo en las instalaciones de carpintero blogs aquí estamos en ciudad de zahualcóyos hidrobo grisales buena explicación para elegir lo mejor gracias desde colombia no me marquen no me van que estoy ocupado este voy a tumbar la transición a esos cuates a ver perdón perdón eh dice buena explicación para elegir la mejor gracias desde colombia saludos hasta allá hasta colombia muchos amigos de allá de colombia tengo tengo amigos amigos este de de colombia que viven aquí en zahualcóyos no son de los que de los que prestan eh no son este son futbolistas que que vienen a a jugar acá con este con uno de mis hijos que es futbolista sí pues con ellos con ellos ah pues con ellos fue con los que me doblé mi brazo hace como como dos tres años ya me quise poner ahí con la chaviza no saludos de república dominicana excepto escéptico bienvenido escéptico hasta república dominicana órale saludazos allá quiero ir algún día eh escéptico dice saludos para los de república dominicana al igual al igual saludos allá está república dominicana bienvenidos 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 eduardo costa díaz profe saludos aquí andamos tarde pero seguro saludos a mi esposa marisol saludos a su esposa marisol eduardo costa díaz oye qué te pasa con el mueble que te encargué o regrésame el adelanto que te di quién es quién es marisol pérez órale dice escéptico de saludos de república dominicana dice aldo abad bienvenido al buen aldo abad un saludote hasta hasta argentina dice hola javier dice tanto tiempo cómo están las cosas por allá un saludo y abrazo muy grande pues aquí andamos que milagrazo también ya este ya tenía rato que no te conectabas el buen aldo que bueno que ya está se está conectando nuevamente personas personas que que este que se habían desconectado no sabíamos qué había pasado pero pues aquí me da gusto volverlos a ver aquí conectados en este en vivo hola javier tanto tiempo cómo están las cosas por allá una vez están algo difíciles algo difíciles no no está nada bueno pero está ahí estamos ahí estamos dice rb good saludos cómo estás amigo bien aquí andamos soy nuevo suscriptor en tu canal bienvenido muchas gracias en verdad que este gracias al apoyo de todas las personas que que están están conectando se están este adhiriendo a esta familia de carpintero blogs cada día somos más en verdad gracias por el apoyo brindado hacia su espacio en verdad créanme que hacemos las cosas este en verdad que tratamos de hacerlo lo mejor posible ya obviamente no somos no somos perfectos no somos los mejores pero tratamos de compartir lo que conocemos y lo que sabemos hacer lo compartimos de todo corazón remundo garcía dice aquí presente señor cabrera saludos bienvenido buen raymundito también ya también ya tenía algún tiempo que no se conectaba el buen raymundo pero qué bueno que ya que ya por aquí gracias gracias dice aquí andamos nuestro cabrera el buen daniel mx qué tal javier aquí llegando qué tal bienvenido un abrazo del buen daniel mx un saludote gracias por estar por aquí que somos 52 y son 8 likes apoyemos con ese like al máster así son así son déjalos déjalos no ya tenemos 66 likes afortunadamente tenemos 61 personas conectadas y 66 likes gracias en verdad que este si gustan gustan ahí darle este al al dedito este en verdad que se los voy a agradecer lo que pasa que tenemos que impactar nuevamente a la plataforma de youtube tenemos que tenemos que convencer al algoritmo que es un contenido de calidad y que pues vale la pena no este que se pueda monetizar y perdonen que que este mencione esto de la monetización pero en verdad que para los creadores los creadores de contenido es un bueno en especial para mí no es un este es un gancho al hígado no que que este pues que te dé no esa esa noticia de que pues tu canal ya no monetiza no para mí es muy triste y en verdad créanme que este el hacer un canal mucho mucho es fácil eh cualquiera lo puede hacer claro si todos lo pueden lograr pueden hacerlo pero este solamente los que los que sabemos de contenido los que hacemos este videos sabemos todo lo que implica no todo lo que implica este el hacer el hacer este un video es tiempo es tiempo muchas veces te atrasas no en este en los pedidos por estar grabando y créanme que muchas veces lo haces con la intención una no una eh de compartir sí no y otra también este con la intención no de que te paguen porque eh todo trabajo no necesita necesita un salario no y créanme que este si te gusta y más si te pagan si te pagan por lo que te gusta este créanme que lo vas a hacer con más satisfacción no de hacerlo pero créanme que ya este siento que ya está pasando el este eh como que el trance no ya estoy aceptando lo que le vaya a pasar al canal no yo sé que hay muchas personas que este que que tiran tirria eh a mí no me gusta creer en este en cosas de sal de la mala vibra no de hecho yo no creo nada de eso no pero lo lo que sí creo que hay personas que te tiran mucha tirria no mucha tirria y este y a veces se alegran no de que te vaya así de que te sacan de la jugada y créanme que eh por por competencia créanme que no me no me están sacando de la jugada no sino que este a mí el el algoritmo es el que va ahí contra de mí no pues desgraciadamente a mí me tocó no caerle bien al algoritmo y pues aquí estamos pagando las consecuencias pero créanme créanme que este pues vamos a convencerlos vamos a convencerlos de que este canal pues es apto no para monetización obviamente eh yo lo hago también con intención de de tener ganancias no obviamente yo no puedo decir no que este que no lo hago con la intención de ganar claro que sí o sea porque no hay dinero que no este que que te alcance no siempre siempre hace falta algo no entonces ahorita eh me ando mudando y vamos a este yo ya obviamente créanme que ahorita ya ganancias de de youtube ya no las tomo ya este en cuenta no no creo que me que me vayan a regresar nuevamente la monetización ya no creo porque he estado viendo muchos este muchos vídeos y a nadie solamente creo que dos personas en el mundo youtube les ha regresado no este la monetización y les vuelven a activar su cuenta no entonces a mí este me la desactivaron eh no entiendo por qué pero bueno entiendo que hay este hay mala onda siempre y créanme eh youtube es un este es un algoritmo no solamente si si el algoritmo detecta algo malo que hiciste eh te va a repercutir no en tu en tu canal y créanme es triste si es triste pero ya ya pasó es este ya pasó esa emoción o eso fue eso fue hace dos tres días que me llegó el este ese correo no que espero en verdad que a los a los creadores que están viendo ahorita este vídeo no les llegue no les llegue a pasar nunca cuando reciban ese correo no nos dicen que ya tu cuenta se se desactivó no y en verdad que se siente gacho se siente gacho sí pero pues no es la muerte no volvemos a este a comenzar desde cero no importa estoy pensando comenzar otro canal eh no me han quitado mi canal pero pues falta poco no para que para que lo quiten esto estoy completamente seguro también que lo van a quitar no sé cada vez que no sé cuál falta fue la que infringí pero este no importa vamos a comenzar de ceros con otro he comenzado a hacer otro este otro tipo de contenido ya después les estaré informando para que vayan a este a ese tipo de contenido ahí vamos a hacer un poquito más de más de desastre ahí sí van a van a saber quién es este nuevo carpintero blog sino javier cabrera este ya en el en el punto de echar este cotorreo ahí van a ver este vamos de ojalá ojalá que que pues también se se pueda pueda hacerla no hay que hay que hacer algo ya no ya no puedo quedar estático ya me acostumbré no a este a estar creando contenido ya me acostumbré entonces este ya no puedo dejar esto ya se convirtió en una forma de terapia para mí yo soy una una de las personas que este que tuve tuve una vida difícil no una vida difícil una infancia difícil una juventud difícil y créeme que también este una una madurez difícil pero ya a lo mejor no he madurado mucho pero ya ya puedo alcanzar este a ver algunas situaciones que antes no veía no entonces de todo eso hoy esto que hacemos de los vídeos eso a mí me sirve como de terapia para no hacer lo que yo estaba acostumbrado a hacer dice ángel alvarado buenas noches dice si el hecho el hecho le he hecho sellador de nitrocelulosa qué tipo de barniz lleva pues puedes acabarlo en una en una este laca no sé si sea para una una parte este interior o exterior no si si vas a vas a aplicar barniz para para exterior no te si no te va a servir de nada que hayas aplicado sellador el sellador de nitrocelulosa solamente es para partes este interiores no porque no 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 este no aguanta mucho el tráfico no es para tráfico pesado entonces ahí este vas a tener algún este algún conflicto si va a ser este dentro o este en la parte de dentro de la casa donde no le va a pegar sol no hay humedad no le va a dar frío calor no no se va a mojar este se puede se puede hacer este este puedes aplicar un un este una laca transparente una una laca brillante este cosas así no este más más ligeras pero si ya es exterior ya ya cambia la situación y ahí ya son otros barnices otro tipo de materiales más pesados Christopher Andy Ramírez Bautista saludos de San Juan de Miraflores un saludote al buen Christopher bienvenido gracias por estar aquí saludos desde San Juan de Miraflores donde queda este mi buen Christopher donde queda San Juan de Miraflores a ver Saúl Arias un saludote un saludote un saludo al buen salud Arias bienvenido a quiere ser un médico Rafael Román si se oye mal va a ser confirmen manda se escucha mal ahí díganme si se está escuchando mal para moverle aquí a ver aguántame tantito a ver ahí confirme ya mejoró voy hasta abajo a ver qué pedo díganme, díganme si se escucha bien por ahí a los que están comentando confírmeme si se escucha bien o ya perdimos el audio para arreglar esto ahí díganme ustedes ustedes son los que escuchan dice Jesús Esquivel se escucha muy interesante no, yo me refiero a que se escucha bien dice Carpintero Pinocho, si se escucha bien es que por ahí me dijeron arriba que se escuchaba mal muy bien, muy bien, todo chingón dice el buen Ayoria, bienvenido a la Ayoria ya te dejó tu novio el burrito ya te dejó salir de su canal y venir acá a Carpintero Blocks el buen Ayoria dice Aldo Abad voy a leer desde hasta abajo hasta arriba porque ya me adelanté mucho para ponerlo en contexto con todos a ver dice yo haciendo un curso de lustrador a fin de mes lo vine terminando perfecto y qué tal qué tal es eso o a qué te refieres con lustrador a ver explícame no sé, no sé perdona mi ignorancia pero no sé qué qué es eso de lustrador explícame por ahí en algún comentario Juan Chimán dice muy buenas noches maestro que tal también buen Juan Chimán yo también tenía un buen rato que no lo veíamos por aquí gracias en verdad gracias y no hombre este en verdad que contento de que estén aquí nuevamente muchas gracias por el apoyo dice Carlos Velázquez dice Ángel Avarado después del primer o sellador de nitrocelulosa tienes que acabar con barniz de nitrocelulosa ya sea con el acabado que quieras ahí está el buen Barbas ahí este aportando Carpetera Pinocho no crees en los maleficios a mí me pregaron por cinco años hasta que un exorcista nos liberó a mí y a mi esposa bueno soy respetuoso pero la verdad no creo en nada de eso este no dudo que exista pero la verdad este la verdad yo soy muy este muy 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 incrédulo de todo yo la verdad este no 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 soy muy creyente de nada no de hecho a mí ni me gusta ni hablar de eso no dice ayoría saludosos maestro javier ya saque las pinches monotas artesanales no que crees que no que no no vino mi máximo consumidor el buen este el buen martín chavarría saludos al buen martín chavarría si nos está viendo ya también no viene por acá octavio arellano dice iba pasando pero ahí está mi like gracias mi buen octavio arellano saludos mi más tarde pero seguro yo quiero una playera de potente puta si con trabajos me dieron a mí pero ya este vamos a vamos a exigir ya la compañía que nos manden gorritas también porque ya aquí tengo la del este también ese era unos era alguien con que nos íbamos a arreglar para un negocio pero este pues no no se no se llegó pero pues me gustó la gorrita el diseñito pero yo quisiera tener aquí la de los amigos de potente pero bueno a ver esperemos que algún día nos manden una gorrita los trabajitos dice profe una pregunta que madera hay más dura que el ensino americano no pues hay hay muchas está el el palofierro que se llama el palofierro este palofierro estoy diciendo tonterías algo así no me acuerdo palofierro o así también está el este el roble también es una madera muy dura el este ay como se llama esta madera hay varias hay varias pero o sea hay más duras aún que el este que el que el que el ensino también también el nogal es una madera también un poco dura hay el este es una madera que está morada no me acuerdo como se llama esa madera morada violenta rosa violeta no me acuerdo pero hay no el este el ensino está blandito no a este a comparación de esas maderas pero disculpa que no me acuerdo si me agarraste dice Luis Guzmán muy buenas noches Javier tenemos una queja hace tiempo te mandamos a hacer un mueble y no lo has terminado ya te dimos el adelanto y nada que lo recibimos ah chingao dice ya está el like para el gran profe Lázaro ah buen Lázaro dice Dios cierra una puerta que sabe que la abrirá a ver a ver Rogelio Sánchez dice Dios cierra una puerta porque sabe que la que abrirán será mejor ah ojalá que sí te deseo lo mejor de lo mejor verás que todo mejorará claro que sí en eso sí en eso sí creo en que uno atrae atrae las cosas para sí mismo pero bueno también hay la tirria de la gente dice vénganse para cuando te peguen mi jefe aquí le echamos la mano igual ahí está el taller para sacar sus jales ok gracias gracias Christopher Andy Ramírez ahí está su like dice Roberto Guevara maestro felicidades gente como tú hacen la diferencia aprendo cada vez más de este noble oficio y sin presunción te comparto que soy de profesión abogado y siempre trato de reinventar mi vida claro que sí son cosas que que tienen que pasar en algún momento y créanme créanme que hay situaciones que pues se ven no se ven y pues siempre hay que marchar no marchar con la frente en alto con la frente en alto y pues no no importa no importa lo que suceda siempre tenemos mientras estamos aquí con vida hay este hay esperanza y hay oportunidad ¿no? pero bueno solamente estamos en una mala etapa y pues de modo solamente hay que esperar a que pase a que pase esta mala racha y en verdad que este pues solamente si alguien tiró mala tirria alguien tiró mala tirria en verdad que este pues todo o no todo lo que me han deseado pues en verdad deseo de corazón que se le regrese dice mi respeto y gracias por compartir sus conocimientos en verdad que eso de grabar y entregar los trabajos es algo muy pesado claro que sí como les digo solamente los que hacen los videos se van saben no saben de lo que está uno hablando te escuchamos y estamos contigo muchas gracias lo sé debería de transmitir por facebook no tengo también que crees que también me sacaron de la jugada de facebook ya estaba monetizando también por ahí por facebook pero bueno les digo podemos crear otra cuenta pero ya créanme que ya me da un poquito como de flojera como volver a comenzarle porque en verdad créanme que es mucho esfuerzo mucho esfuerzo que hay como les digo muchas personas tal vez te entiendan te apoyen pero también hay muchas personas que te van a tirar tirria y eso también tú siempre te lo vas a encontrar en el camino siempre hay personas que de una u otra forma te quieren joder pero ya saben a mí eso a mí no me interesa la verdad y créanme que el día que nos encontremos de frente pues ahí sí de frente ahí sí les va a costar trabajo porque sé quién soy sé quién soy y de frente pues sí les va a costar trabajito ya sé quién soy la verdad dice eres un gran profesor dice Christopher muchas gracias créanme que pues yo solamente comparto en verdad lo que lo que tengo no se puede compartir lo que lo que no tienes lo que no lo que no sabes no lo puedes compartir no este el hecho de cuando te preguntan no desde ahí se ve no la la humildad no desde que te preguntan ok mire maestro usted ha puesto chapa de oro este hoja de oro eh usted ha puesto marquetería usted sabe trabajar la chapa de raíz eh desde ahí se va a ver tu madurez cuando eh la persona que está preguntando te está viendo ¿no? te está viendo y sabe cuando sí la sabes hacer cuando sí lo has hecho y cuando solamente estás este pues estás ahí estás este imaginando que lo estás haciendo y a veces el que está preguntando él sí lo sabe hacer por eso está preguntando solamente para confirmar que él sí lo sabe ¿no? entonces este y por ahí comienzas a divagar ¿no? que miren que la hoja de oro se pone así y comienzas a venderte una cosa mejor que digas sinceramente que no lo sabes hacer ¿sabe qué? aquí si discúlpenme esto sí no lo sé hacer ¿no? perdonen la verdad que búsquenle con otro porque ahí sí les quedó mal así de sencillo y ya no te metes en problemas ya no le estás jugando al canelas y pues estás estás siendo sincero en ese momento pues hasta lo que está preguntando dice ah bueno ya hasta puede puede este mejorar ¿no? el comentario y te decís mira la hoja de con azúcar y con agua y bla 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 y así hay pegamentos especiales y todo ese rollo ¿no? pero si te ve que estás este divagando divagando dice no este maestro en verdad que no que no es honesto ¿no? perfecto dice hola profe dice ¿dónde te ubicas? ¿habrá manera que puedas dar clases presenciales? es decir un curso para quienes no sabemos nada fíjense que ese fue una de las de de mis ideas hace aproximadamente un año o menos ¿no? yo tenía esa intención de de hacer un pequeño curso presencial obviamente este no se iba a cobrar muy caro ¿no? a comparación de de otros cursos que por ahí andan este iba a ser una comparación voluntaria nada más pero este ¿qué crees? que no no hay instalaciones ¿no? perfectas aquí aquí en este en el este en el cubil ¿no? de carpintero blogs es que eso suena muy fácil ¿no? y ya he visto que cualquiera ya se está aventando a dar cursos ¿no? aunque no saben ni de carpintería pero ya dan cursos dan cursos ya 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 cualquier este cualquier cuate que sabe no sé usar un formón ya o que ya mete un clavo ¿no? con el martillo ya se ya se cree carpintero y ya van a dar cursos no, no, no un curso un curso tiene que ser especializado aunque sea este aunque sea básico tienes que tener este la zona la zona adecuada las instalaciones perfectas este un sano un sano convivir instalaciones adecuadas para que para que se pueda convivir entre no sé por menos que las las menos que sean ocho diez personas tienes que tener este diferente herramienta para para enseñarle a todas esas personas que van contigo ¿no? porque no puedes invitar no puedes invitar a muchas personas a que vengan a un curso y créanme que yo ya tenía cerca de 60 personas inscritas hace un año y que la verdad tuve que decirles que no se podía ser sincero y decirles que no puedo porque no tengo instalaciones para brindar un curso de carpintería no tengo yo las bases no tengo cómo cómo acreditarlos ¿no? porque ni yo tengo acreditación como maestro solamente la acreditación moral ¿no? que me dan todos ustedes la que me dan los clientes ¿no? pero una acreditación certificada no la hay ¿no? no la hay y créanme créanme ese es el problema cualquiera puede dar un curso este no sé tú te puedes robarte el de maderística te puedes robar el de el de carpintería melamina que también aquí luego he promocionado aquí en este en carpintero blogs y me lo chuto y luego ya lo voy a este le voy a sacar provecho y voy a dar clases ¿no? de melaminado de carpintería ¿no? la verdad si no conoces no conoces muchas técnicas de carpintería y vas cualquiera hay aquí a quien es el maestro ¿no? y para mí eso es este una locura total ¿no? pero bueno cada quien ¿no? este a mí no me gustaría que mis alumnos solamente vinieran a estar lijando maderita fina o de la que sea ¿no? no me gustaría ¿no? este a mí me gusta este como aquí como en los videos ¿no? llevarlos poco a poco a lo mejor en 10-15 minutos no abarco todo lo que se podría abarcar en una hora este presencial pero créanme créanme que lo que yo muestro en los videos es lo que yo estaría enseñando aquí ¿no? en curso presencial entonces en verdad créanme si ustedes ven mi video es como si estuviera en una clase presencial porque vamos detalle a detalle paso a pasito no podemos correr en verdad tenemos que ver muchas cosas que van este antes de poder armar un curso ¿no? un curso presencial es más es muy delicado ¿no? es muy delicado imagínense este aquí en el este en el taller solamente hay un baño y créanme en todo el terreno en toda la la casa esta este están todos los aquí hay un molino abajo hay un molino y créanme que este ahí hay muchas personas trabajando y no me gustaría ¿no? que bajara un estudiante que va al baño y que estuviera ocupado o que le ganó el otro y o sea ya desde ahí desde ahí hay un problema ¿no? entonces no hay instalaciones perfectas no hay acreditación yo no soy ni yo soy acreditado yo no puedo acreditar solamente por eso vamos a conformarnos ahorita con los cursos así este pues en video ¿no? y créanme que que son buenos porque la gente ha venido apoyando perfectamente estos cursos este nuevo curso que tenemos el primer curso la gente lo apoyó demasiado que ya las clases casi llegan al millón de vistas y créanme que este pues este siento yo que no va a ser la excepción también ha tenido muy buen apoyo ya en un día antes de como de 20 horas ya ya para 5000 vistas algo que ya se estaba perdiendo en mi canal pero bueno ya estamos retomando nuevamente nuevamente el paso ya están viniendo a ver más los videos gracias se los agradezco por el apoyo y que bueno que estén pasando así las cosas porque pues siento yo que si no si no aterrizas no va a haber madurez ¿no? entonces pues son las cosas que están viviendo hoy aquí en Carpintero Vlogs se las quería yo compartir pero este con esto no quiero decir que ahorita terminando el envío me voy a poner una voy a poner la corbata no 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 son motivos para pensar de esa forma ¿no? se siente el gacho sí pero yo sé que dentro de un año máximo me voy a estar riendo de ese tipo de cosas que me están pasando ¿no? hay cosas echamos a perder tres puertas que nos mandaron a recortar error errores técnicos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? pasa y seguirán pasando ¿no? hay que estar muy bien preparados para todo esto ¿no? créanme que sí es difícil es difícil pero no por eso vamos a dejar de seguir creando contenido obviamente ya no lo voy a hacer con tanta frecuencia pero sí vamos a subir por lo menos dos videítos a la semana yo los tenía acostumbrados que casi cuatro o a veces uno diario pero sí ya le vamos a bajar a uno o dos porque ya no ya no hay entradas ¿no? ya no hay entradas este por otro lado y yo estaba yo estaba esperanzado a lo que se ganaba aquí en YouTube obviamente aquí no le aquí no le cae este bien un dinero extra ¿no? pero entonces ahora sí estamos otra vez viviendo desde nuestro trabajo tenemos que otra vez enfrentarnos al cliente ser responsable con el cliente este ir a ver algunas situaciones que este que tenemos ahí medio atrasadonas tenemos que ir este ir sacando y sacando las cuestiones ahorita afortunadamente este pues tenemos tenemos por lo menos el trabajito para unas tres semanitas este así constantes pero veremos a ver qué va cayendo más ¿no? pero esa es la cuestión ¿no? tenemos que seguir seguir este en esta cuestión yo que me dedico yo que yo que soy carpintero que 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 vivo que vivo desde mi trabajo tengo que seguir este luchando por por este seguirme acreditando por seguir este dentro de esto en la jugada porque como les digo ¿no? a lo mejor muchas personas muchas personas que 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 están aquí en este momento a lo mejor vienen por una emoción por algún tiempo que les nació el gusto por la carpintería pero pocos pocos este son las personas que se van a se van a dedicar ¿no? por ejemplo de cien ¿no? que que ven los videos yo creo que tres o cuatro son los que van a llevar este a cabo su objetivo de ser carpinteros ¿no? pero esos cuatro ya con esos cuatro que hayan visto uno de tus videos ya formas parte ¿no? y ahí donde tú ya ves que tu video que tu video pues sirvió ¿no? por lo menos para que o que colaboraste con él para que él pudiera llegar a ese a ese a que haya terminado su mueble a que esté satisfecho ¿no? con este con lo que hizo son cosas que son muy este muy gratificantes para mí ¿no? y son las que me hacen seguir seguir como les digo yo ya estaba yo pensando tirar la la toalla pero comenzamos a grabar videos y comenzamos a entrar dentro del agrado de la gente y créanme ¿no? este aquí estamos aquí estamos compartiendo vamos a ver que ya me perdí perdonen si no les leo sus comentarios pero creo que ya me perdí vamos a comenzar tal vez desde hasta abajo porque ya ya perdí el curso de los desde Tadeo de León Zamora dice ¿y cuál fue el problema? la verdad es que no sé dice Samuel Gallardo mejor da tu número de cuenta claro que sí vamos a este es que la verdad no 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 me gusta este pedir ¿no? pero no 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 mejor así lo dejemos Tadeo de León dice saludos Christopher Andi dice Ramírez Bautista por ahí nos está poniendo unas caritas dice para mí la carpintería ha sido una terapia en mi recuperación dice me trae grandes satisfacciones como fabricar móvilesitos para mi hijo y para mí y para mí dice Javier poco a poco se llega lejos ánimo sí créanme que sí este yo yo también entiendo yo pasé yo también fui en mi juventud pasé por drogadicción este por vandalismo por por lo más este lo más aberrante que ustedes se puedan imaginar entonces para mí también la que la carpintería me sacó también me sacó a mí de ese este de ese bache ¿no? yo 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 fui muy muy este adicto ¿no? a las este a las drogas sintéticas pero la verdad hoy ya tengo más de 13 14 años que no este que no consumo ninguna droga sintética ninguna droga química este y no quiero que nadie de 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 los que están aquí presentes toquen siquiera las cosas ¿no? porque no saben en lo que se están metiendo y créanme que la que la carpintería fue fue este lo que me sacó y en verdad ahorita analizando el comentario de mi buen amigo este fue lo que me sacó también este así analizándolo fue lo que lo que esa terapia de querer aprender de cuando ya le cuando se hacen las drogas cuando se hacen las drogas este no no tienes alma no tienes sentimientos ya no tienes deseos no tienes este gustos solamente solamente quieres este viajar no quieres viajar y quieres viajar entonces pasa que este sales de eso obviamente casa destruida familia destruida hogar destruido lo clásico de la drogadicción conozco el oficio conozco el oficio de la carpintería comienzo a asistir a terapia 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 y comienzo a quedarme comienzo a asistir comienzo a asistir y este logro el primer año de recuperación el segundo el tercero y metido metido en la carpintería metido en la carpintería obviamente que te sirve como 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 un este como una válvula no de escape no sino al contrario no una una este en donde puedes donde puedes este sacar sacar tu tu imaginación puedes crear ¿no? porque es una de las cosas todos los que son este estoy hablando ahora desde la parte de los que de los que son este tienen ese problema de adicciones ellos esas personas son muy creativas son muy creativas tanto que el mundo no los comprende por eso es necesario muchas veces tomar algo este meterse algo en el cuerpo porque hay mucha capacidad que pareciera lo contrario ¿no? pero hay mucha capacidad de esos individuos que que tienen este este tipo de 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 problemas entonces la la carpintería se convierte en algo terapéutico para todas las personas ellos comienzan comienzan a crear comienzan a utilizar su imaginación porque una de las partes dentro de la drogadicción es que no tienes nada que hacer por eso por eso lo único que piensa tu mente es en seguir causándote daño entonces cuando ya mantienes ocupada cuando ya mantienes ocupada tu 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 mente con este con 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 la creatividad en este caso la creatividad acerca de los muebles vas a crear cosas fascinantes yo conozco muchas muchas personas que son grandes carpinteros pero no han podido salir del hoyo aquí en Zahualcoyo se ve imagino que en todas partes del mundo pero aquí el ejemplo es aquí esas personas que tienen este tipo de problemas son muy creativas solamente tienen que entender que el creativo es él entonces cuando te des cuenta o cuando yo me di cuenta que yo era creativo que podía yo explotar todo lo que se trae dentro de una mente loca la puedes explotar y puedes reventar creando un mueble o imaginando cosas que las puedes no sé es que esto de la carpintería te permite te permite crear por eso a mí me gusta porque te permite crear entonces yo llego el momento llego el momento en que pues esto fue lo que me rescató esto fue lo que me rescató y créanme que el día que yo le comience a perder el gusto esto fue les digo yo le comience a perder el gusto a la carpintería hace como tres años dije bueno ya no estoy teniendo muchas ganancias estoy teniendo más 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 pérdidas muchas veces a las personas que se les cobraba menos son las que más te la hacen de jamón y créanme que este comencé a darme cuenta de ese tipo de cosas el estar lidiando con el cliente se me comenzó como a dije bueno ya vamos a a colgar el martillo y no sé vamos a vender comida también soy bueno para hacer comida y dije ya nos quitamos de problemas de madera que se tuerce de que no sé el cliente quiere barato este todo con las tres B's no bueno bonito y barato y rápido dije ya vamos a colgar ya este esto ya vámonos ya pero por ahí este se viene el virus de moda el virus de moda todo cambió todo cambió yo seguía teniendo un trabajo afortunadamente y comencé a subir videos comencé a enseñar lo que yo sabía dentro de la plataforma y comenzó a jalar esto comenzó a jalar y cuando yo veía sus comentarios maestro gracias en verdad por su paciencia yo decía bueno este comentario lo están haciendo una persona que no me conoce pero está viendo mi trabajo y lo está apreciando está apreciando lo que estoy haciendo y pocos comentarios hay así y sabe que maestro gracias por compartir su sabiduría y sabe que maestro luego ya cuando cuando ya es un tipo subiendo videos cuando te dicen sabe que maestro ya pude hacer mi primera puerta gracias a su video lo regresaba y lo regresaba y lo regresaba hasta que me salió mi puerta de mi recámara y créeme que mi esposa está bien contenta ahí en ese momento en ese momento es cuando dices bueno creo que resultó lo que este está resultando esto de subir videos y creo que pues vale la pena continuar en esto y creo que todos ustedes me han impulsado a mi y me impulsan me impulsan me impulsan a seguir adelante porque yo sé que si me detengo yo tengo una mente muy este que regresa que regresa nunca nunca va hacia adelante va hacia atrás siempre quiere pensar hacia atrás nunca revoluciona pero en esto de los videos de la carpintería de la creatividad es lo que me impulsa a seguir adelante seguir adelante seguir adelante no pensar en tonterías entonces comienzo a descubrir que subiendo videos también es una forma de terapia para mí que me mantiene muy ocupado créanme esta creación de contenido me mantiene muy ocupado muy ocupado o sea yo pensé que a lo mejor subiendo ya contenido iba ya a relajarme en mi vida cotidiana pero no al contrario llegó más trabajo más trabajo las marcas y todo ese rollo y vamos a trabajar con ellos para acá para acá para acá entonces me mantiene siempre ocupado y qué bueno que sea así porque el día que yo ya no tenga algo que hacer yo creo que ese día carpintero a blocks se acabó ya cuando vean todo destrozado aquí todo así en lugar de estar compartiendo aquí dormido no 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 o sea no por eso mejor seguimos hacia adelante hacia adelante porque pues ya para atrás ni para ni para este agarrar el vuelo dice para mí dice ha sido una terapia exactamente igual para mí dice talio de león saludos dice mejor mejor de tu mejor da tu número de cuenta dice y por qué tirar la toalla hermano no claro que no no solamente fue una idea no no piensen que este no no eso fue antes de crear contenido los trabajitos dice una pregunta dice profe ¿dónde puedo conseguir madera de roble me ubico por tu lago te tienes que venir hasta por acá por bueno donde yo sé que hay es en el kilómetro 14 de la este autopista a Texcoco ahí en una madería que se llama la curva muchos la han de conocer los que son por aquí de lo que son de Chalco de Nesa y de por acá de la Veneziano Carranza este por ahí saben que que este está la curva una madería muy grande que hay de todo de todo de todo tipo de maderas y pues este y si no pues vete hasta Carpizur para ahí donde el buen este el buen carpintero anda promocionando ahí este Carpizur ahí he visto que en sus videos que él sube de todo tipo de maderas y pues sería una opción pero también aquí en este en esta parte de Nesa creo que tú es Nesa ahí no sé o es otra colonia pero bueno ahí en el kilómetro 14 madera de la curva este te queda cerca de Tláhuac solamente agarras el tren ligero que te deja este o la línea te bajas en creo que es en este ay cómo se llama esta parte ese metro es este donde está cárcel de mujeres no me acuerdo cómo se llama esa colonia en ay en Santa Marta te bajas en Santa Marta agarras una combi y a unos cuantos pasos ya está ahí este la media de la curva fácil y sencillo de llegar o sea no es tanto este problema ahí ahí es una de las mejores maderas que aquí en Zahualcoyo de las más completas en donde puedes encontrar este de todo tipo de maderas de todo tipo de maderas hasta madera ya este se cae artificialmente ¿no? yo le llamo este estofada ¿no? le llaman estofada y yo la conocía como desplemada ¿no? pero ya también el nombre técnico es estofada estofada de todo tipo de madera y créanme que este para mí para mí es una de las mejores maderías ahí así están las cosas no vamos a estar tristes por eso al contrario vamos a echarle más ganas a todo esto y obviamente no voy a dejar incompleto ese curso de carpintería vamos a seguir avanzando ya llevamos tres clases amigos y en verdad gracias por el apoyo tiene muy buenas vistas bueno en comparación de mis otros videos pasados este pues ahí la va pegando la va pegando y gracias en verdad vamos a seguir con la siguiente clase amigos vamos a vamos a seguir con la madera pero vamos a vamos a ver una parte bien importante de lo que decían ahorita ¿cómo se endereza una madera cuando cuando ya está este cuando ya está pandeada? déjenme buscar aquí una referencia espérenme por ejemplo aquí hicimos hace poco hicimos un video de ensambles que ese video causó también polémica porque decían que ya esa técnica chequen ahí este nunca se despegó en verdad que nunca se despegó lo que pasó fue que se rompió la la tabla ¿no? pero este vamos vamos a aprender cómo cómo este cómo enderezar madera o cómo desalaviar la madera cuando está así chequen esta madera es una madera mala mala este que no sirve para trabajar esto no sirve ni para este ni para tiras una madera que solamente pues la agarro ahora para ejemplo a mí me sirve para ejemplo para este para estas clases por ejemplo ¿en qué en qué se pasa uno para determinar cuando una madera se va a pandear entonces aquí esta me gustó esta yo la agarré como referencia por el por el siguiente tipo de de testa esto va a ser la la siguiente clase vamos a hablar de las testas cómo identificar cómo identificar este madera para poder trabajar ¿no? este bueno a los que todavía trabajan con madera por ejemplo antes yo en todos mis mis clases en todos mis muebles este exactamente dice en los anillos claramente los anillos por ejemplo este podemos ver este Aldo en vez se la sabe el buen Aldo he visto sus proyectos este y buen Aldo por ejemplo aquí estos anillos alcanzan alcanzan a ver a qué me estoy refiriendo con la con la testa chequen chequen esa curva esos este esos este esos anillos algo nos están diciendo no están nada más por estar ahí obviamente también este nos hablan de 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 la edad del árbol este pero esta este anillo nos nos dice nos indica que este árbol es joven es joven este no es no no alcanzó este la madurez por eso se se pandeó así y aparte esa esa beta o estos anillos alcanzan a darse cuenta de que este están como como en medio punto o están curveados esto este siempre siempre la madera tiende a trabajar al contrario de 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 estos anillos entonces aquí por ejemplo chequen ahí y la madera trabajó al contrario entonces aquí es donde donde tenemos que ver qué madera nos sirve para trabajar en este caso si tú buscas este madera para tableros este tipo de 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 testa no te sirve porque este esto te está diciendo que va a trabajar o se va a pandear o se va a hacer o se va a cucharear chequen nunca compren una madera que esté así nunca compren una madera que esté así es difícil sí porque los madereros los madereros siempre siempre le avientan ahí un color o le avientan la cal supuestamente para que este no se reviente la madera pero también ellos saben su negocio y tapan tapan esa parte para que tú para que tú agarres este cualquier tipo de tabla y más aún si desconoces si desconoces de tablas esta este no sirve dice podrá rasparlos con un fibrón o tapicera para que se vea mejor claro porque aquí depende depende la calidad de tu tabla con esto con esto ahí es donde tú ves la calidad de la tabla nunca compren tablas con ese tipo de anillo vamos a mostrarle otras que son buenas vamos a estar les digo que vamos a hablar de todo esto en la siguiente clase aguátenme no estaba preparado para esto pero ahorita se dio se dio la ocasión por ejemplo aquí está esta madera está más derecha chequen está completamente derecha pero esta madera es la que yo esquivé en la primer clase chequen está 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 derecha como vemos o como sabemos que una que una madera está este derecha no está torcida hay que echar un lente así con la de acá o así también así podemos verlo vamos a vamos a vamos a trazar un este una línea imaginaria ah bueno no imaginaria no sé cómo el término correcto pero este vamos a hacer un lente vamos a hacer un ojo en este canto con la orilla de acá entonces vamos a verlo así ustedes lo verían así más o menos yo estoy viendo esta parte así cuando hay una punta levantada esta madera está torcida aquí aquí la tenemos y está derecha pero esta madera tuvo un acomodo un acomodo adecuado desde el principio ya muchas veces les he mencionado que una tabla cuando cuando la sacamos de la madería este ellos la limpian cortan una capa con el cepillo cortan una capa una superficie o una piel no vamos a vamos a decirlo así una piel entonces que queda completamente expuesta este su porosidad queda destapada esta madera este está absorbiendo sigue absorbiendo humedad sigue absorbiendo aire calor este frío entonces este obviamente pasa que este por ejemplo como nosotros yo ya lo decía estamos este nos acabamos de bañar y el agua pues abre nuestro poro y más esa agua caliente este abre nuestros poros y estamos más expuestos a enfermarnos en ese momento porque tenemos la porosidad abierta y pasa lo mismo con la madera al momento de que pasa el cepillo en la madería y esto lo sacamos luego a la calle o son como yo que no tienen en qué transportar su madera la dejan parada ahí en un poste en lo que pasa el carro el taxi el mototaxi para llevar entonces en ese momento que tú la estás parando en la calle fuera afuera de donde están las demás maderas a esta madera está absorbiendo aire humedad calor frío según en la época que estés entonces ya cuando cuando llega a tu taller ya trabajó esa madera porque absorbió de repente ese aire entonces son cosas que al parecer suenan como que Carpintero Ablox se está volviendo loco pero chequen la calidad de las tablas si siguen las instrucciones que pues yo les doy yo lo hago para que conserven así las tablas chequen y no tengan ese tipo de tablas ahí se ve la diferencia completamente a cucharada este tipo de tabla no sirve aparte porque está viejo y este tipo de pino es el que más hay ahí por el rumbo de Puebla para mí el pino el mejor pino que pueda haber aquí en el país para mí es el pino que está en Oaxaca ese pinito amarillo ese color bien perrón del amarillo aquí no tengo una tabla de ese color y es muy raro que que traigan para acá a la capital madera de este pino de Oaxaca es de los más suavecitos y de los mejores este mejores pinos que yo he trabajado les digo es una es idea mía no quiero imponerles a lo mejor a ustedes si les gusta el pino de aquí de aquí de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama aquí? de los dínamos ¿no? bueno pues cada quien ¿no? chequen aquí tenemos otro tipo de testa chequen esta testa aquí se marca más parece que también este está en curva pero noten que el anillo central está más grueso que este de acá el de la tabla el que está el que tiene la tabla chueca esos anillos están más más delgaditos son más débiles y este y absorben absorben este más rápido que esta esto quiere decir que esta madera este este anillo o esta beta o esta testa es más maciza está más compactado sus anillos este árbol tiene más edad que este ¿no? este les digo suena suena como como curioso pero pero pues son cosas que tienes que aprender mínimo como como teoría por lo menos ¿no? que lo que lo tengas este porque muchas veces queremos ya terminar el trabajo no podemos estar escogiendo la madera ahí que estás viendo a ver el carpentero que la vetan ¿no? y luego y luego y luego vienen así así sale ¿no? ni modo que te lleves como decía el buen este Aldo ¿no? ni modo que te lleves un vidrio o algo para que le limen ¿no? y no se puede ver en realidad no se puede ver hasta que la cortas ¿no? es cuando ves el tipo de testa entonces es un es algo muy muy estresante ir a escoger madera por eso les decía la otra vez la carpintería es un oficio muy difícil no es como el como el del aluminiero el del este el del herrero no sé el del ¿cómo se llama? el albañil ¿no? esos son trabajos fáciles son fáciles porque no están trabajando con madera orgánica ¿no? con un material orgánico un material que sigue vivo a pesar de que ya está cortado y está seco este ese es el problema de los carpinteros por ejemplo hoy la madera está así derecha y mañana ya puede ser torcida ¿no? y más aún si no sigue las indicaciones que pues yo de alguna forma trato de compartir de la forma que sea pero que quiero que quede claro ¿no? chequen ese tipo de beta chequen esta desde aquí vemos de aquí vemos que este que los anillos están más más compactos más este más cerrados este este tipo de de madera es más este es más es más este más compacta más dura luego luego se ve el tipo de de este de pino más duro ¿por qué? porque todas las fibras están más más cerradas más cerradas va a llegar el momento en que a lo mejor metes aquí un clavo y la tabla se va a rajar porque la beta está muy compactada muy compactada este este tipo de pino parece que también es de es de Puebla pero este creció creció más este más derecho ¿no? más derecho y aparte este las fibras las fibras también es un árbol ya más duro porque nos notamos en el tipo de la de la compactación de lo que son este los anillos lo vemos pero este vemos que no que no se va a torcer porque también la apilamos correctamente si tú apilas tu madera la lastivas correctamente no vas a tener ningún problema porque chequen chequen esta madera fue apilada yo apilo como les mostraba yo pongo calcitas corre el aire corre el aire parejo y seca tanto la cara que está abajo como la cara que está arriba como la que sigue así apilado entra las corrientes entran por todos lados y vamos a tener tablas tablas completamente derechas secas es verdad porque como les digo hoy en la actualidad no hay madera que esté seca completamente ya ya este se maneja se maneja este tabla ya muy muy fresca muy fresca muy fresca muy tierna esa es la palabra correcta muy tierna chequen este tipo de anillo no sé si se alcanza a ver creo que ahí está este tipo de madera no me gusta porque aquí este tipo de este de beta a mí me está diciendo que va a ser muy difícil cepillado y más a mano bueno porque el cepillo se pasa corta y le vale gorro que tenga ahí los anillos que tenga los nudos pero este esto para mí para cepillo es muy difícil de trabajar muchas veces tenemos que utilizar una técnica que también la vamos a implementar ahora sí en este curso que tenemos de este de cepillado con la navaja volteada ya por ahí el buen Aldo este mi amigo de allá de Argentina Aldo Abad él ya aplicó la técnica de la de la cuchilla volteada y pues él nos puede comentar si le funcionó en este más aún cuando cuando para la madera de salam que viene muy encontrado él puede este él puede certificarnos si le funcionó o no le funcionó la técnica del cepillo de la cuchilla al revés y en verdad que esta esa técnica sirve para trabajar ese tipo de madera de madera que esté que viene encontrado porque no hay una no hay una orientación en su en su beta no hay una dirección este que digamos bueno el cepillado va para allá pero de repente las las fibras se cruzan y vuelven a regresar esto me dice que esta es una madera sumamente encontrada y que también está está dura para trabajar está dura pero pues ustedes lo saben la problemática que tenemos acá en México con la madera pues ya teniendo esto ya tenemos este pues tenemos un suspiro en madera porque está escasa y la poca que hay está fea y cara y cara chequen la testa se me estaba pasando chequen la testa de esta viene diferente aquí yo con esto estoy demostrando que cada tipo de tabla cada tipo de tabla este nos dice algo o sea nunca nunca vas a encontrar una tabla igual nunca vas a encontrar una tabla igual chequen aquí está aquí está la onda vean de repente como que se cae y no sé cómo pasa esto es una tabla perfecta para ensamblar esto no se va a torcer porque vemos cómo va cómo va la testa entonces esto nos dice que no va a trabajar de hecho también también en la testa podemos saber hacia qué hacia qué lado va a trabajar la tabla por ejemplo aquí esta podemos percibir que si va así si va así esta tabla va a trabajar así entonces lo que vamos a hacer es ponerla de la otra forma vamos a voltearla y vamos a ponerla con la otra siempre para hacer un ensamble tiene que ser de la misma madera para que no tengan problemas tan solo hasta del color porque es muy difícil encontrar dos maderas de la misma de la misma del mismo color de la misma beta entonces también eso tienes que aprender a checar y a encontrar tablas del mismo color para que tú las puedas ensamblar otra parte de banistería vamos a ver qué me están comentando porque viendo que hay muchos comentarios se puede hacer un corte radial puede ser un corte radial ese último no de hecho no es el corte sino que es la testa aquí tenemos un corte mal pero no la testa aquí por ejemplo aquí vemos la testa de esta aquí viene completamente derecho aquí no hay ondulación de los anillos no se quiebra sino que está completamente recta el anillo también es una buena madera y luego se ve la calidad de la beta el color y se ve luego luego no hay ni ni quien estarle buscando más solo con el color la apariencia vemos que pues una madera que está suavecita está ligera y pues está seca para trabajar y aquí nos lo dice en lo que es la beta ahí está chéquenle ahí chéquenle ahí chéquenle espero que vayan tomando rato porque quién sabe cuándo voy a volver a estar inspirado para esto dice Alejandro Medina gracias maestro muy buena información saludos de Río Llos Buenavista Estado de México bienvenido muchas gracias dice Aldo Abad dice no se alcanza a ver las testas dice marca marca con lapicera los anillos así los vemos mejor ah ok perfecto esta madre pinche lápiz a ver bueno bueno aquí vamos a vamos a marcar esa está especialmente chequen esta esta aquí en esta parte viene así viene como en ángulo sus anillos y de repente aquí hace una una especie como de curva esta tabla puede que que llegue a trabajar de pero solamente de un lado es cuando tenemos este maderas que las ponemos en nuestro banco derecho y comienzan a tambalearse es porque tenemos este tipo de de anillos de un de un costado entonces esta madera esta madera se ve que que fue cortada como como a tres cuartas partes del del este del árbol porque hay madera que viene que viene desde el centro hay hay madera que viene cerca de la corteza entonces también todo eso nos alcanza a decir lo que es la este la veta de la madera o la o la testa chequen aquí otra otra madera que está completamente curva su testa está bien así desde acá esta también va a tener un movimiento natural obviamente no este esto no nos garantiza que la tabla vaya a permanecer siempre así tendríamos que meterlas en un este en una solución química para para que esté completamente seca no es lo que hacen con la madera estufada no llevan un proceso químico que la secan artificialmente pero por ejemplo si son maderas casi normales esto puede llegar a afectarse en algún tiempo que nos vaya a pasar como esta pero esta esta si fue más rápida porque chequen el color luego está más pálido o sea esto nos dice también el color creo yo que también este el color nos indica que la edad del árbol como los anillos como el color nos indica cuál árbol ya está perfecto para cortarlo porque hay muchos hay muchos indicativos muchos factores que nos que nos orientan a saber qué madera debemos de comprar para este para llevar a cabo un mueble porque no no puedes venir nada más a decirnos que tú trabajas madera fina y que no sé qué si no has dado o por ejemplo los cursos los nuevos cursos que están de moda no explica nada de esto y pues imagínense el alumno el estudiante el aprendiz qué es lo que va a aprender si no le das estas indicaciones de esto por lo menos es lo básico lo básico que que se debería de tomar en cuenta este para comenzar a hacer muebles y más aún como te digo si tú todavía trabajas muebles de la vieja escuela porque ahora ya están saliendo con su jalada de que de que la carpintería moderna ya está sustituyendo a la carpintería antigua no este por Dios no por Dios está obviamente el mercado está cambiando sí pero las formas de armado siempre van a ser de la vieja escuela las herramientas el uso todo viene todo viene de la vieja escuela no sé en verdad qué es lo que opinan ustedes vamos a ver qué me están comentando dice no se alcanza a ver dice Helaldo dice puede ser un corte radial ese último dice es curvo dice Nicolás Cornejeros es curvo dice Juan Roberto Franco Franco de salud maestro la madera trabaja sí o sí porque en el aire hay humedad y según el clima y la religión y la religión la región me imagino la región afecta la madera tienes toda la razón maestro la de primera es la más bonita para trabajar sí de hecho sí este todo tiene que ver también por ejemplo como les decía el pino el pino el pino de Oaxaca no tiene las mismas características que el pino de Puebla o este o el pino el poco pino que hay en Michoacán no son para mí para mí el pino más bello o sea estamos hablando ahorita de pino no estamos hablando de este de aguacate de eucalipto no 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 estamos hablando de pino lo más este lo más real lo más este lo que más se maneja aquí en México no bueno aquí en el Estado de México no podía yo mostrarte este palo de rosa este chinchilla como se llama el el palo rosa el no sé este bastante tipo de madera no guanacaste todo eso no es pino o sea pino no no vamos a si no sabemos este por lo menos escoger un pino imagínate no vas a saber escoger un este un aguacate una parota un este como se llama esta salam que es una de las maderas más este más encontradas y que hay que saber escoger porque es una madera que que no se trabaja con un simple cepillo eléctrico porque esa madera está muy está muy este muy encontrada hay técnicas para poder trabajar porque quiero decirles que muchos muchos arquitectos que se dedican a la madera contratan un carpintero para trabajar este salam y pero que hace el carpintero que no se mete en muchos problemas o que no sabe mucho de banistería porque hay que reconocer que hay carpinteros que no saben de banistería por ejemplo que es trabajar este la banistería yo trabajé en este en un en un departamento cerca del del conti club en un edificio de departamentos muy lujosos por cierto este muy muy lujosos y este hay un arquitecto que era especializado en la madera estamos estamos trabajando puro este puro salam pero ahí el arquitecto no quería que metiéramos resanes es lo que hace siempre el este el el carpintero que no conoce la banistería que es lo que hace encuentra una madera este una madera que está encontrada la lija pero no puede desvanecer el este esa parte encontrada que muchas veces metes 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 el cepillo y te llevas este te encuentras con la parte encontrada y rasgas rasgas entonces este ahí te quitas el problema y le resanas no le resanas y dices bueno ya que el barnizador lo arregle no pero no aquí en este en este caso estamos siendo bien pagados estamos trabajando en un lugar este lujoso que mueve les caros este residencial este ahí nos exigían que no llevara ningún tipo de resane que no llevara este armado a clavos todo tenía que ser este estructurado desde la madera tenemos que meter clavacotes tenemos que meter este tenemos que armar desde abajo desde abajo nada nada iba este con clavo ni con pija entonces ahí fue donde yo aprendí la una de las técnicas de tantas que hay pero fue la que más se me grabó de voltear este el el cepillo la navaja del cepillo para limpiar este lo que era el salam ahí fue donde yo vi al maestro no yo estaba yo estaba yo haciendo cajones no estaba yo limpiando los frentes de los cajones y no hombre yo este yo pensaba que ya me la sabía así como hay muchos carpinteros que piensan que se la saben de todas a todas este ya saben eso no es raro ya estoy ahí cepillando y me encontraba y me salía y aquí lo he encontrado pues que haces volteas tengo que voltear el sentido de la de la beta cepilla cepilla y otra vez me encontraba por acá entonces había una beta fija para para cepillar entonces que llega ya el máster de máster el lebanista el lebanista y que me dice que está haciendo maestro le digo estoy cepillando esa pinche madera fea que no que no tiene una beta dice no dice no sea pendejo maestro dice así no se trabaja el salam dice nunca he trabajado salam verdad digo no que cree que no dice que es lo que trabajaba ahí pues puro pino puro pino dice no pues es que el pino es más que hasta con la lijadora sale dice no pero aquí dice el salam dice es diferente de trabajar no dice mira dice nada más porque me cayó bien dice le voy a enseñar cómo trabajamos el salam y pues acá ya el maestro que me dice ¿saben qué? dice volteé su cuchilla de su sierra de su sierra de su cepillo pues ya la volteé y dice mire ahí cortas cuando entra y cortas cuando jalas cortas cuando entras y cortas cuando jalas el filo tiene que estar al 100 vas a afilar normal tu filo es normal entras cortas jalas cortas entonces ya ya este te llevas tanto te lo llevas y como que lo rebajas o sea lo vas a este llevas una forma como vamos a decirlo como de una orbital ¿no? este va tallando y va sacando entonces eso eso hace que ya este vayas liberando la este lo encontrado y ya no sigas rasgando la madera porque yo ya este ya yo ya está estamos trabajando para madera de pulgada ya casi me estaba quedando de este de 19 milímetros ¿no? porque le daba para un lado para el otro y no me quedaba por eso les digo la evanistería se trabaja sin clavos y sin resane o sea así así de fácil ¿no? por ahí me preguntaban ¿cuál era la diferencia de un de un este de un evanista que haga yo un video ¿no? la diferencia de un evanista a un carpintero ¿no? pues ya esa es la diferencia ¿no? que este muchas técnicas de evanistería se desconocen por los carpinteros ¿no? este el carpintero es más este más de trabajos más este más comerciales más sencillos más rápidos ¿no? y el evanista pues trata con madera fina tiene secretos como estos que les estaba yo mencionando ¿no? de la testa ellos saben para dónde hacer un ensamble invisible cómo uno se va a torcer la madera cosas por el estilo ¿no? este ensamble es lo que ustedes gusten ¿no? pero son son algunas técnicas que que pues yo conozco ¿no? porque le digo yo tuve familiares evanistas y pude percatarme de algunas no de todas digo me arrepiento ¿no? de no haber trabajado la evanistería con mi tío ¿no? imagínense ¿no? ahí si fuera un fregonazo ¿no? dice Octavio se brilla con la luz refleja manténlo quieto bueno ahorita vamos a repetirlo dice funciona exactamente esa técnica dice evita tener varios cepillos con distintas aperturas de broca y ángulos de afilado es una solución práctica para quienes no tenemos muchos cepillos o garlopas Christopher Andy Ramírez dice en mi país dice Perú dice hay si es Perú sí hay más maderas ¿cuál de todas es la más dura y resistente? dice el tornillo lepuma catagua cumala cedro caoba torillo higuerilla caoba espingo y otra vez torillo dice si una madera tiene vetas dice Alfredo Hernández para cepillarlas sin problema tienes que pensar por donde inicia la veta en forma más delgada sí claro que sí completamente de acuerdo ese tipo de maderas lo que pasa que yo siento que cada país tiene el nombre diferente de ese tipo de maderas me imagino yo como les digo yo no soy evanista no tengo gran conocimiento en maderas finas no es mi ramo trabajar con maderas finas mi ramo es la carpintería casual la carpintería comercial ese es mi ramo mi rubro pero conozco algunos me ha tocado trabajar con algunos evanistas y pues me he robado a muchos de sus trucos pero también te puedo trabajar carpintería fina vamos a ir viendo poco a poco en este curso todo este tipo de cosas pero en este curso que estamos teniendo es importante que tú que tú conozcas todo acerca de lo que es la madera vamos a ser más explícitos ya en el video espero que también lo apoyen vamos a vamos a marcar las vetas con un marcado para que se pueda notar en el video ya que no cuento con una super cámara ultra acercamientos y flashback todo eso no este vamos a marcarlas porque pues obviamente pues trabajamos con lo que tenemos y pues amigos no sé si tengan algo más alguna pregunta vamos a leer los últimos comentarios ya tenemos más de dos horas dice Alejandro Carrillo tengo que abarrizar en color blanco dice nunca lo he hecho me dijeron que primero tengo que aplicar fondo blanco después laca industrial y acabado brillo directo blanco es correcto saludos de Pénjamo Guanajuato pues este sí y no por ejemplo si tú quieres dar un buen acabado en color blanco este a ver no tengo que balnezar me dijeron que primero tengo que aplicar fondo blanco bueno por ejemplo si tú vas a pintar vamos a agarrar nuevamente el ejemplo del pino si tú vas a pintar el pino de blanco este no te va a bastar no va a bastar solamente con el fondo blanco tienes que este por ejemplo esta esta madera como todas este tienen una resina una resina que este que por lo natural sigue trabajando y sigue brotando entonces tenemos que aislar aislar esa resina este encapsularla Sire vende una vende una este una un producto que se llama aislante son este esa 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 dos productos es este el catalizado y la resina eso te va a encapsular las grasas naturales de la madera entonces ya no va a permitir que esta grasa en este caso del pino como esa amarillenta es como 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 la miel así de ese tipo este de color de la miel del tono de la miel este hay que hay que cubrir esa 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 resina natural hay que cubrirla como con el aislante vamos a aislar este o vamos a encapsular esa resina para que ya no ya no bote hacia nuestro producto entonces si tú aplicas directamente aquí un poliuretano fondo este primer lo que tú gustes va a llegar el momento en que este va a seguir saliendo aunque Sire tiene buenos productos pero va a llegar el momento en que va va a avanzar la resina y te va a hacer amarillo ya me ha tocado aunque sean este ultra blanco este aunque sean blancos estables todo eso va a llegar el momento en que se va a hacer amarillo si no aplicas un aislante lo primero aplicas aislante luego ya aplicas el fondo o el primer en la presentación que tú quieras mitro este poliuretano pero es importante antes que apliques un aislante para que no se haga amarillo y eso este pues yo en donde sí no creo que sea necesario aplicar aislante es en el MDF ahí ya directamente aplicas en el primer o el fondo y sin problema pero no este te dieron mal tienes que aplicar si vas a aplicar nitrocelulosa tienes que aplicar un primer de nitrocelulosa y terminar con laca de nitrocelulosa esa es la parte correcta si vas a aplicar un fondo catalizado tienes que aplicar un terminado en poliuretano blanco ya como acabado llámese lemate o brillante pero tienes que seguir los pasos correctos si vas a aplicar poliuretano termina con poliuretano si vas a aplicar nitrocelulosa termina con nitrocelulosa se puede aplicar nitrocelulosa debajo del poliuretano sí pero no es lo correcto no 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 lleva los pasos adecuados se puede pero no es lo correcto como siempre lo digo dice mandelman santiago muy buena noche saludo todos saludos maestro cabrera bienvenido mandelman ya te vi a estar dado el culo que estoy haciendo de ilustrador es que ustedes llaman barnizador es quien le da finalización a las maderas ah ok gracias por el dato javi buenas noche a todos voy llegando de que se trató pues estamos hablando de un chingo de cosas de la beta de la madera de la resina de alguno que otro carpintero de alguno que otro carpintero ya saben pero que tal burrito saludos desde aquí desde mesa bienvenido gracias ya casi nos vamos que eso es que ven muy buenas noches Isra Juan Carlos Rodríguez maestro cheque y es más barato pintar con pintura automotriz que con puritano hablando de blanco claro que sí completamente de acuerdo ahí sí por fin alguien que me da la razón yo también soy de esa idea para mí es más económico exactamente la pintura automotriz y me gusta me gusta mucho cómo cómo queda su terminación y pues amigos vamos a dar por finalizado ya este en vivo muchas gracias a las personas que se conectaron 112 likes muchas gracias ya este qué bueno que siguen apoyando carpintero blogs esperemos que este el algoritmo no nos cierre el canal porque ya solamente es lo que le falta pero bueno este vamos si nos lo cierra vamos a abrir otro vamos a seguir luchando en contra del algoritmo pero bueno este en verdad un gustazo un gustazo que ustedes sigan conectando aquí a carpintero blogs pues amigos muchas gracias vamos a ver el último comentario que llegó maestro cheque y es más barato claro que sí larga vida y prosperidad al canal ese menelman siempre con sus buenos muchas gracias saludos mi javi un abrazo y que te vaya muy bien igualmente mi buen aldo gracias por conectarte nuevamente aquí a carpintero blogs gracias gracias maestro javier gracias mi buen este jesús un gustazo en verdad poderlo saludar y gracias por el apoyo siempre brindado aquí a carpintero blogs y pues amigos si alguien me salté su comentario me perdí me perdí los comentarios llegaron muchas personas este disculpen si no pude leer sus comentarios muchas gracias un fuerte saludo a todos los que no pude tal vez saludar se me pasó no los vi este me brinqué perdonen este soy humano y suele pasar gracias maestro javier y en verdad este pues no sé no sé este algo de agregar no se pierdan los videos aunque no monetizan pero vamos a vamos a impactarlos en la plataforma que bueno que ya este estos videos últimos pues están 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 reventando a comparación de hace un mes no que pues la verdad no llegaban ni a mil las este las vistas pero bueno vamos este vamos en crecimiento constante muchas gracias y en verdad agradecer a las personas que se están suscribiendo muchas gracias y pues ahí los invito a que compartan compartan estos videos compartan este el canal díganle que por ahí alguien está haciendo tutoriales para personas que desean aprender la carpintería pues amigos no les quito más su tiempo en verdad este pues pásensela lo que queda de la noche estupendamente perfecto cenen tómense un cafecito o si o si hace mucho calor ahí en sus casas tómense un buen helado un este un buen refresco frío pero ahí este todos todos ahí en compañía de su familia yo también ya voy a ir con la mía porque pues estamos estamos en eso de la de la cambiada y pues necesitamos apoyo de nosotros mismos estamos este estamos pasando por algo algo difícil todos en mi casa todos en todos en la casa estamos pasando por algo medio complicado pero pues vamos a seguir en lucha constante eso sí que no que no este que no que no falle la esperanza porque ahí estamos 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 luchando pues en el día en el diario vivir estamos en los acontecimientos hay veces que pues te va bien hay veces que te va a regular y hay veces como en esta ocasión que te va mal pero bueno este eso no es motivo como para estar triste ¿no? eso da motivos para seguir siempre siempre adelante pues amigos cuídense mucho muchas gracias por el apoyo ahí estamos en contacto no se pierdan los siguientes videos y pues gracias por el like gracias por compartir y pues amigos gracias por suscribirse a Carpintero Vlogs y pues amigos ahí estamos en contacto cuídense bye